Buenas tardes, hermanas, desde Tlaxcala, México, la comunidad Nuestra Señora de las Escuelas Pías, proclamamos el Evangelio correspondiente a esta solemnidad de Pentecostés 28 de mayo de 2023. Del Santo Evangelio según San Juan. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor Domingo de Pentecostés, el don del Espíritu para nuestra reconciliación. Nunca habíamos estado tan necesitados de reconciliación. Las divisiones se agrandan, las agresiones se acrecientan, y por desgracia la paz y el perdón parecen vislumbrarse en ocasiones muy lejos. Por eso, este relato de Juan sobre el don del Espíritu Santo, por parte del Resucitado, es providencial. Su presencia elimina el miedo, ese pavor que provoca encierros y genera inmovilidad, retrasando el perdón e impidiendo la reconciliación. Además, para evitar que el don del perdón de los pecados se convierta en un instrumento de poder, más que un recurso de amor, se remarca que quienes reciben este don son enviados como el Padre envió a su Hijo. Este, como no indica semejanza, sino continuidad. Es decir, ellos no son dioses, son continuadores de su encargo, responsables de la transmisión de una gracia. Asimismo, el contexto de la misión refuerza la convicción de que no es un poder que deban guardar, sino un don que deben ofrecer. Este don del Espíritu para la reconciliación está impregnado del regalo de la paz. No puede haber reconciliación y perdón de los pecados sin la paz como presupuesto y como consecuencia. El perdón, al ser un asunto profundamente personal en el mejor de los sentidos, también es un asunto evidentemente comunitario. Por último, el don del Espíritu tiene como antecedente el reconocimiento de que el resucitado es el crucificado. Esto hace que la presencia del Espíritu no genere falsos triunfalismos al desligar la resurrección de la cruz, ni tampoco propicie equivocados derrotismos a causa de sólo proclamar la muerte de Jesús. Pero también tiene como desenlace la necesidad y hasta la responsabilidad de aceptar que, para que la fe sea verdadera, tiene que ser comunitaria. Esto dice el Señor. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!